Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pico Y no por fiesta blanco Y un gel se amarillo Por el bar que los veo pasar Cuando se besan no pasa fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica Super amor, devuélveme a mi chica No te retocirás sin te polvos pica, pica Super amor, devuélveme a mi chica No te retocirás sin te polvos pica, pica Arriba mi gente Y lo dejo a la gente de Chichica Cerango Arriba con esa mano Arriba, arriba, arriba Siempre con la superfuerza Me ha quemado su perce Se ha comprado cinco seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te rirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Y me quitas de lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Super amor, devuélveme a mi chica No te retocirás sin te polvos pica, pica Super amor, devuélveme a mi chica No te retocirás sin te polvos pica, pica Super amor, devuélveme a mi chica No te retocirás sin te polvos pica, pica Super amor, devuélveme a mi chica No te alejo de cera, que se polvo es pica, pica Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, voy, me voy rompiendo cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el patrón Digo a casa y escucho su voz siempre en la misma canción Nada, 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 ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Nada, 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 ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Estrella de rompe al botón, presidente de la nación Nada, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien va a abrir el botón? Soy, 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 soy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchando a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá Yo no les voy a ir No, 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 ¿qué vas a hacer cuando sea grande? No, 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 ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Alguien se veía derrojador, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el control? Brinca, 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 brinca ¿Dónde están los chingones? Con la mano arriba, con la mano arriba Hey, 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 hey No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me puedo Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Cuando toques un revividor Eso no te queda, tío, no, 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 no te va Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando los cuerpos Contigo tú alucinarías Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me digas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tipo frío y aburrido Un toto que es un reprimido Eso no te queda, tío, no, 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 no te va Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando los cuerpos Yeah, yeah, yeah Ahí va todos los amigos que nos están visualizando Allá en Estados Unidos, ahí son los cordiales ¡Sí, sí! Ahí seguimos, seguimos, seguimos con más de la música Alegrando corazones A todos ustedes amigos que están ahí en la pista de baile Ahí va a todas las parejitas Recuerden que todos están invitados para que pasen todos a la pista A bailar y disfrutar con la música de la Intiana Y como también ahí la Fuerza Franco ¿Está bien? Ahí están descansando, venid descanso Venga, patitillos van a venir también ahí con los setan Ahí para el maestro Paquito Oliva Venid descanso ¡Venid a más de la música! Gracias también a los amigos de la asociación Se nos lo pasa por solo Por favor no me vengas amor Por favor me lo pido No me vayas el sabor No seas malas vos y vos Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Por algo no regreses, yo no estaré aquí Yo no estaré en mi tumba, pero es por ti Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Por algo no regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Vamos por mi chiquitita Superman Casimiro Super No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Ay amor Ay amor No te alejes, no te vayas Por favor te lo pido, quédate conmigo Yo sin ti te iría Ay amor No te vayas No te vayas amor 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 No te vayas amor 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 Tranquilo No seas mala Amor 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 Si te alejas, yo no voy a sufrir Amor Si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Amor Si te alejas, yo no voy a sufrir Amor Si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, no estaré aquí, ya estaré en mi tumba, pero es por ti Y la huella fuerte Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lulita, baila quebradita Yolanda, baila con la guiana La superpuesta La única Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Dímelo, dímelo Gózalo Rap Lulita, baila quebradita Yolanda, baila con la indiana Vaya Lorena Gózalo Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar De ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar De ti Y dónde están la gente y el ambiente, con la mano arriba, con la mano arriba, la mano arriba, 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 ¡eh! ¿Dónde están los hombres? Con la manita arriba, los hombres, los hombres, caballeros, yo quiero que me regalen un chiflino a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, ¡venga, hombres! Eso, y las mujeres, ¿dónde están las señoritas? Las damas con la mano arriba, las señoritas con la mano arriba, yo quiero que me regalen un grito fuerte en las señoritas, a la cuenta de tres, vamos a ver cómo están en el ambiente con las señoritas, a la una, a las dos y a las tres, ¡señoritas! ¡Uy! Ya se nos durmieron las señoritas, como que hace falta algo ahí para levantar el ambiente, eso. ¡Uy! 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 ¡Varte, varte, 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 varte! Con mi cuerpo tiene que serida, me gusta su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y parta tu vida. Veniendo, me voy corriendo, sigo vacilando de parito los días, ¡sígalo! ¡Uy! 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 ¡ Y no me importa lo que de mí se diga Vivo esta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no vira Y riendo, como estoy corriendo Sigo vaciando de parito los días Síguelo Síguelo Me bailaba pa' la ceja, loco de pastilla en la discoteca Me bailaba pa' la ceja, loco de pastilla en la discoteca Y como los voces mi amigo Diego Carlos Esa ¡Vaya! Me bailaba pa' la ceja, loco de pastilla en la discoteca Me bailaba pa' la ceja, loco de pastilla en la discoteca Acá No la hice ma' la ceja, loco de pastilla en la discoteca en la discoteca en la discoteca Cictober ¡Gracias! 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 No le gusta Si señor No le gusta Como no No le gusta Pero no No le gusta Como no No le gusta Que no No le gusta No le gusta ¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue la alegría! ¡A todas las parejas ahí en la pista de baile! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Esa mujer me vuelve loco, por donde quiera, si me aparece, la cuan de nada, la cuan de nada, no sé qué hacer, esa mujer me va en merengue, la neguesón, también la cumbia, y dos barrenos, con la incana, la superfuerta, de los acú, chucar y van, y los de chichis, Suéltame, todos lo gozan, todos lo mueven, todas gozan, suéltame, voy a llamar, la policía, suéltame, suéltame, suéltame. Que le gusta, que le gusta, que le diga, marada. Que le gusta, que le gustas, que le gusta, que le diga, marada. y seguimos a ganar Alegria, alegría Yo te conozco bacala que me venga de casa yo te conozco bacala que me venga de casa yo te conozco bacala que me venga de casa la alegría 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 ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! La voz adora, la voz adora, la voz adora La voz adora, la voz adora La voz adora, la voz adora La voz adora, la voz adora, la voz adora 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 La voz adora La voz adora, la voz adora La voz adora La voz adora, 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 la voz adora La playa, todo lo que tengo es tuyo Corazón Los cabezos de tierra Como un loco en la cornisa Que intenta saltar Desde la torre más alta Y hay en el lugar Cuando un sueño se termina Y una pieza desventa Necesita irse lejos Para volver a empezar Sin sentido fue mi vida Hasta que te vi Ilumina débil con lo que es Parada frente a mí Quisiera saber de ti Salir a caminar Las calles olvidadas Por los días que me traen Mujer 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 Si existe el paraíso Si existe en ti mujer La chinita La chinita Allá en Coyabá A ver si le me gira A ver si le me gira Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti mujer Mujer Y como calcicas Nuestro amor se fue secando Y se fue marchitando Mujer 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 Y da solo un sueño, contra eso no puedo luchar Pero despierto, siempre siento que es inigual Los hermanos de Rufo, en su barufa burguesca El giro para ti Por acá traemos variedad de género musical para todos los gustos Así que por acá se la muy bien, para ustedes disfrutar de la pista de baile Vamos a presentarles Rancheritas 2021 He venido de tierra, he venido para encontrar Aunque pobre me sobran las ganas, por eso hoy mismo me quiero emborrachar Y me fue de vida, sin grata, se me fue y no puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirven las otras copitas de mezcal Y al fin nada ganamos con ponernos llorar Que sirven las otras copitas de mezcal Y al fin nada ganamos con ponernos llorar ¡Esto es lo que pasó! ¡Y a las otras, calcia! ¡J decir, eran muy buenos días! Maillor y procedan Aunque pobre me sobran las ganas, por eso hoy mismo me quiero enborrachar Se me fue de mirar, señor, te bebé y no puedo olvidar Sus recuerdos a veces me matan, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirven las otras guapitas de pesca, y al fin nada ganamos por ponernos a llorar Que sirven las otras guapitas de pesca, y al fin nada ganamos por ponernos a llorar Y para todos mis amigos, allá del norte Y para mi amigo Fabián Quino, para Giovanni Alexander Quino Radicados en la Unión Americana Y los amigos de la Asociación de Comerciantes y Agricultores Santo Tomás Apóstol, del año 1986 Que triste ese cuero hombre, cuando ando ausente Cuando ando ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Hay ruedas de su patria Hay ruedas de su patria Hay ruedas de su patria Para poderse a llorar Para poderse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Para tomarse tu mal guapo Tus divisiones De mi se están llegando De mi se están llegando Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Para poderse a llorar Para poderse a llorar Para poderse a llorar Compara poderse a llorar No me voy a matar ese corrido muy mentado No me ha pasado ni a la sienta ni a la flor La triste historia de un ranchero enamorado De un pueblo rancho, barradero y jugador Juan se llamaba y lo podaba, de rarito y de sabor Era valiente, se ha arriesgado en el amor A las mujeres más gorditas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Dos días domingos que se acababan borrachando Con la cantina le corrieron a avisar No me voy a matar 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 Cuando una bala atravesó su corazón No me voy a matar 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 No me voy a matar